que grandes estos pibes primero hicieron el streaming y ahora van por los capítulos la verdad son fantásticos a mí me encanta cada día se van superando y van tocando canciones que ya ni nosotros hacemos aparte con incorporación de romina chimeli esta banda explota si está buenísima a mí me encanta y ahora te vas a tener que poner las pilas a mí no me tories porque yo vengo de no ¿A quién se cagó? ¡Fuite vos, Osirapita mal! ¡Comí todo algo así! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Just before you die They say you'll see your life go flashing by A cold, dark, endless night To burning hell or bathing heaven's light But I don't wanna live forever But I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die When I first met you Didn't realize I can't forget you On your surprise You introduced me To my mind And left me waiting You were your kind Oh, yeah I love you I love you Oh, you know it My life was empty Forever on and down Until you took me Showed me around My life is clear now My life is clear now My life is clear I love you sweetly Through you can't hear Oh, yeah, baby Hey it's clear now Ooh, yeah That's great I got it I'm about to be I got a feeling I got a feeling Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.